Bien, vamos a pasar a la Junta Central Electoral. Allá los partidos minoritarios han acudido esta tarde para inscribir a sus candidatos, tanto a la presidencia como a la vicepresidencia y también cargos congresuales y municipales. Vamos a hacer contacto con Daya Sena. Electoral ha inscribido sus diversas candidaturas, tanto a nivel presidencial, vicepresidencial y congresual aquí ante la Secretaría General del Organismo Electoral. Debemos resaltar que el tercer partido que se ha acercado a inscribir sus candidaturas ha sido el partido Alianza por la Democracia, representado por Max Puig, quien ha inscrito ya las candidaturas a vicepresidente y presidente respectivamente de Mario Vergés y Minuta Várez Mirabal. Pudimos conversar con Max Puig y quien nos indicaba que inscribirán las candidaturas a nivel congresual esta tarde. Vamos a escuchar sus declaraciones. Para dejar debidamente registrada la candidatura presidencial de Minuta Várez Mirabal a la presidencia de la República y del ingeniero Mario Vergés, quien me acompaña a la vicepresidencia de la República. Debo destacar que lo que acabamos de hacer queda debidamente registrado en la historia dominicana porque Minuta Várez Mirabal ha pasado a ser la primera mujer en toda la historia de la República Dominicana en ser registrada como candidata a la presidencia de la República. Según las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, tan solo dos partidos el día de ayer inscribieron sus candidaturas a nivel presidencial y vicepresidencial que fueron el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. Resaltar que todo este plazo vence a la medianoche de este miércoles y que a los partidos aún les faltan muchos por inscribir sus candidaturas a nivel presidencial, vicepresidencial y congresual. Resaltar que en los niveles municipales serían inscritos en las juntas municipales electorales. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Nosotros continuaremos aquí apostados para ver que otros partidos llegan a inscribir sus candidaturas. Retorno contigo. Bien, Daya, muchas gracias por este informe.